Hola, soy Juan Felipe Lemos, profesor de piano para ritmos caribeños de la Escuela de Música Online de Adriana Granobles. El día de hoy te traigo esta pequeña cápsula de conocimiento musical. Trabajaremos con una guajira con sólo cuatro acordes, la menor, sol mayor, Fa mayor y Mi mayor. Entonces iniciamos en el La menor, las dos manos, movimiento paralelo en el La, después el Do, después el Mi, luego lo mismo con el Sol, le hacemos la triada. Primero el Sol, después el Si, después el Re, después el Fa, nuevamente triada, seguido el La, después el Do, y subimos melódicamente por el Mi. Fa sostenido, Sol y La, con ritmo sería así. Sol, tocamos el Si y Re, Sol y Si, Fa, Melódico, Melódico, La y Do, Mi, Melódico, La y Do, Mi, Melódico, y nos vemos en la próxima cápsula. Chao. Música 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 Música